Buenas tardes a todos, soy Tractions y bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo de Ferserum 4. Este creo que es el Diario de Desarrollo más tocho, o sea, el Diario de Desarrollo que habla de los cambios más tochos que va a recibir el juego desde prácticamente su lanzamiento, sin duda, vamos. O sea, básicamente cambia radicalmente la forma de combatir en el juego. Ahora vais a ver, hay un montonazo de cambios y es probable que yo no sea capaz de explicarlos todos correctamente, voy a explicar lo que he ido entendiendo, pero vamos, insisto, si alguien quiere entrar más en detalle de lo que se nos presenta aquí, os animo a leer vosotros mismos el Diario de Desarrollo porque creo que es un poco técnico y no soy la persona que más controla del juego, obviamente, entonces animaros a eso, en cualquier caso que vayáis con esa predisposición. En primer lugar, nos presentan unos cambios a los consejeros del alto comando. Esto es que previamente estos consejeros daban unos bonus planos, como estamos viendo aquí al ataque de la artillería o a la defensa, y por lo visto esto no funcionaba como se supone que debería funcionar, no se aplicaban a los batallones enteros, sino que se aplicaban solo cuando estos bonus, cuando en una unidad, en una división, la mayoría de esa división estaba compuesta por las unidades a las que se les otorgaría estos bonus. En este caso, por ejemplo, este artillería sí era la mayoría, ¿no? Y aparte se podían sustituir, o sea, se podían poner unos encima de otros, entonces como que no funcionaba del todo como querían, ¿no? Entonces, ahora esto va a cambiar y las divisiones van a conseguir bonus en función de su composición, según el ratio que tengan, y va a tener también en cuenta aquellos batallones que sean de apoyo o que no sean de apoyo, ¿vale? Dice que hay algunas excepciones con esto, con los cohetes y las fuerzas especiales, que los va a contar de manera distinta, pero bueno, un poco de cambios a los numeritos por aquí, ¿vale? Bueno, vamos a poder ver aquí en la interfaz también cómo está compuesto nuestras divisiones, bueno, se está viendo del todo, perdón, os lo pongo un poco más, bueno, lo bajo así un poco. Vamos a poder ver cómo está hecha la composición, en este caso, en lo que estamos viendo en la imagen, bueno, lo bajo un pelín más, estamos viendo que esta composición de esta división sería un 57% de armadura, un casi un 30% motorizados, un 14% de infantería y fuerzas especiales, ¿no? Entonces, con esta información, con este detalle, con este detallamiento, bueno, con esta explicación más en profundidad de cómo está hecha tu composición, pues puedes calcular un poquito mejor y ver cómo aplicar los bonus y distintas consideraciones que quieras hacer a la hora de construir tus divisiones, ¿vale? En fin, vamos con los cambios al ancho de combate. Básicamente, el meta de utilizar 20 divisiones, 40 divisiones, 10 divisiones, se va a tomar por culo. Van a ensanchar el ancho de combate a lo bestia, ¿vale? Eso no significa que las divisiones que vayan llenando el ancho de combate vayan directamente a reventar, ¿vale? Pero obviamente, pues, van a ser más sutiles porque también cambian un poco cómo van a hacer el daño las divisiones y todo eso, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. Según la provincia en la que esté en las divisiones, según la provincia en la que vaya a pelear, hay mayor o menor ancho de combate y y luego también, según la provincia en la que estemos, va a cambiar cómo es el ancho de combate del refuerzo. Es decir, que no todas las provincias se van a reforzar igual. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una montaña que el ancho de combate es de 75 y este es de los más pequeños, ¿vale? O sea que ahora vais a ver cómo son. De hecho, nos los detallan un poquito más abajo. Bueno, llanuras. El ancho de combate normal va a ser de 90. El de refuerzo va a ser la mitad, va a ser 45. En desierto, 90 y 45. En bosque, 84 y 42. En jungla, 84 y 42 también. En colinas, 80 y 40. En marismas, 78 y 26. Creo que es un tercio. Y ojo al urbano. El urbano es el ancho de combate más grande que va a haber en el juego a partir de ahora. Es de 96, ¿vale? Y para que básicamente no entres a arrasar las ciudades, ¿no? No entres a una ciudad y directamente la tomes con una fuerza abrumadora, por así decirlo. Tiene un ancho de combate de refuerzo de un tercio menor, ¿vale? De 32. Mucho, mucho más pequeño. Para que no sea tan bestia. En montaña, finalmente, es el más pequeño de todos, si no me equivoco. Un estándar de 75 y uno de refuerzo de 25, ¿vale? Así que va a seguir siendo muy duro combatir en montaña. Bueno, aquí nos hablan de cambios que van a llegar a cómo funcionan el daño de las unidades. Dicen que esto nos lo detallarán más en concreto más adelante, pero básicamente dicen que las divisiones de 40 de ancho hacían un daño desproporcionado a las unidades pequeñas por cómo seleccionaban los objetivos y cómo funcionaba el daño. Pero que están haciendo cambios a esto, ¿vale? Ahora las divisiones más grandes harán un uso más eficiente de su daño concentrado a la hora de atravesar las defensas. Lo primero que van a hacer es que vayan escogiendo de forma un poco distinta los objetivos y, bueno, que el daño sea como más global y no sea como que van haciendo daño a un objetivo, lo destruyen, van a otro objetivo, lo destruyen, sino que va a ser como un daño mucho más amplio y menor a un solo objetivo a la hora de combatir, ¿no? Nos hacen aquí un teaser que yo creo que aquí hay un poco de error de escritura porque aquí dicen, dejamos por aquí un teaser de algo que queremos anunciar en el futuro. Aquí lo podemos ver un poco más grande. Creo que este es el mapa climático. Creo que vamos a ver un rework al tema del clima. Existe ahora mismo en el juego una aclimatación, cuando las tropas llevan un tiempo combatiendo en el mismo clima y consiguen ciertos bonuses. Creo que vamos a ver cambios respecto a esto. No sé si es que va a ser como más complejo y más extenso el juego respecto a los distintos climas en los que podamos estar combatiendo, porque yo doy por sentado que esto es el clima, ¿vale? Es algo que a alguien se le ocurra una idea mejor. Y probablemente veamos más profundidad en esto, pero como digo, nos lo enseñarán más en profundidad en un diario de desarrollo posterior. Bueno, vamos con cambios más concretos, si no me equivoco, primero a la armadura y a la penetración y después a la confiabilidad. Entonces esto lo voy a leer un poco detenidamente porque yo no sé del todo cómo funciona esto, ¿vale? Dice ahora mismo los efectos de tener una armadura más fuerte que la que los enemigos pueden atravesar o tener la posibilidad de atravesar la armadura de unos enemigos, son binarios y obtienes bonus fijados, ¿no? Que no varían. Esto estaba hecho para que no hubiera ningún beneficio a tener más armadura de la que necesitases para detener la penetración de tus enemigos y solo tenía un motivo el atravesar unidades de los enemigos, así que no era tan bueno como ni siquiera tener penetración, algo así. Así que las cosas eran muy binarias, muy estándar, ¿no? Dice, con el nuevo diseñador de tanques queríamos hacer esto un poco más interesante para que tus inversiones en mejoras tuviesen más valor, así que vamos a cambiar cómo funciona la armadura y la penetración para que tengan efectos graduales, ¿vale? La armadura en principio, esto es cuando la armadura es mayor que la penetración, la unidad tomará la mitad del daño, que esto es como funciona ahora mismo. Esto, si la armadura es menor que la penetración y la armadura es un poco mayor que 0,75 por cada punto de penetración, se tomaría un daño entre la mitad de daño hacia un daño normal y que va a ir variando un poco según estos valores. Cuando la armadura es menos de un 0,75 de la penetración, la unidad tomará daño normal y nos pone aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos una división panzer con un valor de armadura de 52. Está siendo atacado por una división de infantería con algunas armas de antitanques. Su penetración es de 60. Si esto fuese el antiguo sistema, esta armadura no valdría nada y no reduciría nada de daño. Ahora, gracias a que están bastante cerca, entre 60 y 45 puntos, ahora haces más o menos, se reduce más o menos la mitad del efecto normal y obtenemos al final un 25% de reducción de daño. Así que, en principio, se calcula en distinto el tema de la armadura y la penetración y va a ser como más interesante. Va a tener como distintos valores e interacciones, ¿vale? Vamos con la confiabilidad. Sí, confiabilidad. Para el diseñador de tanques sería importante que la confiabilidad tuviese más impacto para que fuese un buen intercambio entre otros aspectos del diseño. Así que necesitábamos cambiar al menos algunas cosas, ¿vale? Ahora, no solo va a afectar al ratio de pérdidas en la atrición, sino que también va a afectar a otros aspectos. Ahora, la confiabilidad afecta a las pérdidas de la sufridas por atrición, como pasaba antes. La confiabilidad ahora va a afectar a la recuperación de organización cuando nos estemos moviendo, pero también va a hacer que cualquier efecto relativo con el clima, relacionado con el clima, tenga más impacto cuando esta confiabilidad sea baja, ¿vale? O sea que la confiabilidad va a darnos más utilidad para los tanques, van a ser mejores en climas más severos. Interesante esto. Podemos invertir en tanques, por ejemplo, en su confiabilidad cuando vayamos, yo que sé, a atacar a Rusia o a luchar en el desierto. Por eso yo doy por sentado que hay cambios en el tema del clima, ¿vale? Bueno, ahora la confiabilidad escalará hacia todos los impactos del clima, así que cuando estemos luchando en un clima extremo con una unidad con menos confiabilidad, el equipamiento sufrirá más de estos efectos severos, ¿vale? O sea que la confiabilidad baja va a hacer que nuestras unidades sufran muchísimo combatiendo en climas severos, ¿vale? Interesante quizá coger confiabilidad para ir a invadir a Rusia o África, ¿no? Como decía. Al final del combate las unidades con mejor confiabilidad podrán volver rápidamente para simular que construcciones con más confiabilidad trabajan mejor a la hora de repararse en medio del combate y sean menos frágiles cuando reciban daño. Bueno, como veis, un buffo a la confiabilidad bastante, bastante tocho, no solo en el clima, sino a la hora de sufrir atrición, a la hora de recuperarse en combate. Aquí vemos, fijaros como estas unidades, pues como les está afectando esta confiabilidad, ¿no? Que no es muy alta, ¿no? Tiene un intercambios interesantes a la hora de diseñar el equipamiento y que tengas que considerar cuando cuando cambiar una estrategia centrada en la velocidad o en la potencia de fuego o cambiar a una estrategia más centrada en la confiabilidad para operar en malos climas y en áreas duras como el invierno ruso o el norte de África o la jungla, ¿no? Bueno, y que en el futuro hablaremos un poco más de cambios al clima y otras cosas cool, dice. Han hecho como muchas bromas del clima, ¿vale? En plan de... os dejamos un mapa húmedo por aquí de cosas relacionadas frías, en plan cool, en inglés se puede entender por frío o por chulo, ¿no? Así que por ahí van las cosas, ¿vale? Vamos a ver cambios importantes que clima en el futuro, seguro. Y finalmente nos hablan un poco del estudio golf, que es el estudio de Paradox Dev Studio. Ya sabéis que ahora se ha dividido en el estudio rojo, el estudio verde y el estudio dorado. El estudio dorado es el que lleva Gersh of Iron 4 y teóricamente pues están trabajando en un juego nuevo también. Todos sabemos que probablemente el estudio que lleva Stellaris está trabajando en el juego que nos van a presentar en la Paradox Kong, que seguramente sea el Victoria 3, y todo el mundo sabe que el otro estudio que lleva Cruiser Kings está trabajando en el juego de fantasía de gran excepción, ¿no? Veremos. En fin, chicos, como digo, un diario de desarrollo más técnico, espero haber sido más o menos escueto y haber dado las ideas generales pero no haberla cagado mucho en cualquier caso. Y ya digo, si queréis leer las cosas con más de que obtenimiento, echadle a vosotros mismos un vistazo que estará en la descripción. Está siempre el enlace al diario de desarrollo por si le queréis echar un vistazo. Un poquito más, chicos, cambios totales al juego. Va a cambiar muchísimo con todo esto. Y yo que me estaba planteando empezar a aprender, ahora es como... No tiene sentido, tío. En plan... Va a ser mucho más complejo el Gersh of Iron 4 con el nuevo parche y la nueva expansión. Creo que es bueno. O sea, no me malinterpretéis. Creo que es muy bueno. Y nada, habrá que ponerse las pilas. Habrá que espabilar para aprender a jugar a esto porque tiene pinta de que va a estar muy, muy chulo. Y desde luego tiene mucha más variedad. Ahora no va a ser como que vas con tus divisiones de 40 de ancho, vas con tus marines espaciales y vas arrasándolo todo. O vas con tus divisiones de 20 más estándar, etcétera, de 10. La idea, dicen, es que no juguemos con múltiples de 10. Múltiplos de 10. Nunca más. Así que veremos qué tal. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.